Enfoques 1A Con una cordial bienvenida a todos ustedes al programa Enfoques 1A Les queremos hablar en esta oportunidad de algo que es de suma importancia Para el entorno nuestro en el departamento de Risaralda Y en este caso específico del eje cafetero Que son los Juegos Deportivos Nacionales Bueno, yo era un sardino por allá en 1974 Cuando se realizaron los primeros Juegos Deportivos Nacionales Que estuvieron recubiertos de un fabuloso fervor cívico Fue sencillamente maravilloso Maravilloso fue ese ambiente que se vivió en los Juegos Deportivos Nacionales Con un estadio Hernán Ramírez Villegas a medio acero Tenía apenas una torta Tenía apenas una torta Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar con el doctor John Jairo Velázquez Cárdenas Él es actualmente el director de los Juegos Deportivos Nacionales De noviembre 11 Se van a inaugurar, me estaba comentando hace un momento De noviembre 11 del año 2023 Estamos a 18, 19 meses aproximadamente Y hay muchos riesgos Porque las obras no se han podido iniciar algunas Otras no se han empezado en su remodelación Parecería que hubiera tiempo De eso vamos a hablar con él Pero antes quiero decirles que John Jairo Velázquez Cárdenas es una persona Es un personaje de la política Y del civismo Y de la dirigencia regional Fue concejal de Pereira Fue gobernador en la época de César Gaviria Fue secretario de Hacienda del departamento de Risaralda Fue director de valorización municipal Tuvo un brillante desempeño como director regional del SENA Allí adelantó unos proyectos muy valiosos En materia de electrónica De modernización Y de la iniciación de un proyecto muy sustantivo Para el departamento de Risaralda Para la generación de la capacitación y generación De capital social Que fue la sede de Dos Quebradas Lo recuerdo perfectamente Ese fue un gran logro Fue representante a la Cámara Y director de planeación departamental Como podemos observar el doctor John Jairo Velázquez Es una persona con una larga experiencia Muy nutrida y muy significativa Pero además en el lado deportivo Que es una de las aficiones de él En la parte dirigencial Ha sido presidente de la Liga Risaraldense de ciclismo De la Liga Risaraldense de baloncesto Siendo presidente de la Liga de baloncesto En el año 83 Realizaron unos fabulosos Un fabuloso campeonato suramericano de baloncesto Lo recuerdo como si fuera hoy No me perdí ni un solo partido Con el entusiasmo de un amigo De él que ya falleció A quien le rendimos tributo De honor y de recordación muy grata Que fue el comentarista deportivo Alberto Duque En el 87 John Jairo Velázquez fue el director Del campeonato Juventud de América Yo lo recuerdo mucho ese campeonato No me perdí ningún partido Porque en ese campeonato Surgió Ronaldo El famoso gordo Ronaldo Que jugó un suramericano espectacular A tal punto que en el último partido Cuando ellos quedaron campeones Un equipazo Él se quitó los guayos Y se los dio a la tribuna Porque la tribuna se comportó maravillosamente con él La Copa América del año 90 En el año 90 también fue presidente Del Deportivo Pereira En el año 95 fue Realizó un torneo internacional ¿De qué fue John Jairo? Hicimos los Juegos Internacionales del Pacífico Ah sí Traímos todos los países de la Cuenca del Pacífico En la Liga de Natación Allí aprovecharon en esa oportunidad Hicieron la piscina de 25 metros Que la llamamos en materia deportiva de natación La piscina de Afloje Que es donde se meten los nadadores Un ratito para poder hacer Y modernizamos el Coliseo Mayor El Coliseo Mayor también le hicieron Algunos maquillajes Los Juegos Bolivarianos del año 97 Fue un activo participante Y ha estado en varias vueltas a Colombia En la parte directiva Y además En el año 2011 El Mundial Juvenil de Fútbol Por todos muy bien recordado En el del Sub-20 En el del Sub-20 Y desde ese entonces No hacemos nada importante Lo que viene desde el 2011 O sea hace 12 años 12 años No hacemos nada importante En materia de eventos deportivos Nacionales o internacionales Y lo que viene a continuación Entonces Es el saludo para el doctor John Jairo Velázquez Cárdenas Y agradeciéndole su presencia Aquí en los estudios de UNOA Televisión En el programa Enfoques UNOA José Luis Muchísimas gracias de verdad Por invitarme Y es el camino Para que la gente Se dé cuenta De lo que estamos haciendo De lo que estamos haciendo Con Juegos Nacionales Porque Y es un momento muy oportuno Porque La gente dice cosas Sin fundamento Y se inventan Vainas Y entonces A uno le preguntan En la calle Oíste John Jairo ¿Verdad que no va a haber juegos? ¿Verdad que los Que el presidente se enojó Y no va a haber Y que el ministro también se enojó Y que Y ayer me dijo alguien Que por qué no habíamos dejado Quitar todo lo de las piscinas olímpicas Que por qué no había natación En Pereira Y en fin Todos los días Aparece algo Y es muy bueno Esta oportunidad Para contarle a la gente De verdad Que estamos haciendo Cómo vamos Y Y el por qué De algunas cosas Que la gente quiere ver ya La gente quiere ver Quiere ver ladrillos Quiere ver ladrillos Y quiere ver edificios Y Están muy amarrados Estos torneos internacionales Al mejoramiento De la estructura De la infraestructura deportiva Totalmente Totalmente Hay dos cosas Luis Hay tres cosas La primera Si no hay Infraestructura No puede haber juegos No hay juegos Si no hay deportistas No puede haber juegos Si no hay preparación De esos deportistas No puede haber juegos O sea que son Son tres cosas Que nosotros necesitamos Que vaya caminando De la mano De aquí a los juegos Entonces Y esto Y esto nos ha ocurrido Siempre Luis En el Yo recuerdo En el mundial En el mundial Que cuando lo pedimos La gente empezó a decir Que es muy parecido Al tema del doctor Belisario Sí Empezaron a decir Pero pero era Como que un mundial Cuando no va a ser capaz Y empezamos nosotros A trabajar Y empezó la crítica De que no éramos capaces Y que en qué estadio Y empezamos a A trabajar en esos temas Y Se asumen los retos Y asumimos el reto Lo hicimos Y estamos asumiendo el reto Y lo vamos a hacer John Jairo Esa Esa Tú eres economista De la Universidad Libre De la Libre Sí Y soy tecnólogo mecánico De la tecnológica Ya Esa preparación Que durante tantos años Ha tenido usted En lo político En lo gubernamental Como funcionario público Y en el ejercicio De la dirigencia deportiva Nos puede aquí Como decía Como decía mi papá Jurar por el pico De un chirigualo Y decir Que si se van a hacer Los Juegos Deportivos Nacionales Claro que se van a hacer Y Y Y esta respuesta Te la doy Y te la doy No y te lo digo Y te lo digo por otra cosa Te lo digo por otra cosa Es decir Te estoy tuteando Porque somos amigos De hace muchos años Y no vamos aquí A hacer ninguna Te lo digo por una cosa Porque ha habido Unos fracasos Terribles En los Juegos En los Juegos De San Andrés Y en los Juegos Del Tolima Los de Ibagué Se robaron la plata Hay gente en la cárcel Esto es una tragedia nacional El tema de la corrupción Yo no digo Que ponga las manos En el fuego Por Jonjairo Velásquez Pero tengo una confianza Grandísima Y la ciudad También conoce A Jonjairo Velásquez Cierto O sea Yo sé que En materia financiera No va a haber Ni en la contratación Yo sé que no va a haber Nada que No hay nada que temer En el caso tuyo Pues es cierto Pero en el tiempo Tan corto Para hacer escenarios Entonces queremos Es que nos hables De eso ¿Qué escenarios Se van a hacer? ¿Cuáles escenarios Se van a remodelar O se van a mejorar En su infraestructura Y en qué condiciones? Porque no sean Los maquillajes Que se le hicieron En los Juegos Bolivarianos Al Coliseo Mayor Que fue un maquillaje Ahí le echaron una pinturita Y le pusieron Juegos Deportivos Nacionales Coliseo Mayor Rafael Puerta de Gaviria Y jueguen Lo que veníamos haciendo En el estadio Desde el 74 Hasta el 2011 Bueno Tiene la palabra Doctor Jonjairo Velásquez Cárdenas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno a ver Esto es bien importante Porque la primera La primera inquietud Va a haber juegos Y quiero Quiero decirlo Con Con alguna complementación Porque en alguna parte Dice yo Va a haber juegos Los juegos nacionales Se hacen porque se hacen Entonces Alguien Dijo claro Entonces van a sacar Al eje cafetero Entonces lo van a hacer En cualquier parte Entonces lo van a terminar Haciendo en Cali O en Medellín No Quiero decirle A la comunidad Dizarraldense Al eje cafetero Y al valle Que es nuestro socio estratégico En este proyecto Que los juegos Deportivos nacionales Se van a hacer Y se van a hacer En el eje cafetero Y se van a hacer Con un socio estratégico Que es el valle del Cauca De eso si tenga De eso si tenga La completa seguridad Toda la comunidad A la cual le entregó El presidente Duque Le entregó los juegos Hace dos años Que es lo que nosotros Nosotros vamos a hacer Vamos a hacer Un escenario nuevo Luis Un escenario nuevo En cada uno De los tres De las tres ciudades Inicialmente Inicialmente Caldas se presentó Con Manizales Y con Chinchiná Rizaralda se presentó Con Pereira Y el Quindío Se presentó Con Armenia Entonces cuando ya Arrancamos Cuando ya dijeron Bueno yo Jairo Velázquez Entonces usted es Director de los juegos Empecemos a trabajar en esto Yo me empecé a hacer La pregunta ¿Por qué no hay La posibilidad De que se Se le diera la oportunidad A unos municipios Para que tuvieran También juegos Entonces el El señor gobernador Del Quindío Arrancó a ver Si logramos hacer Unas cosas En unos municipios De allá El de Rizaralda igual Y pero llegamos A la conclusión De que la La carta fundamental Es decir En el momento Que se entregaron Los juegos Fue un concurso Es decir Hoy no se pueden Cambiar las reglas Y es una pregunta Que no la hacen mucho Y la quiero explicar No se pueden Cambiar las reglas Del juego Porque fue un concurso Entonces No se pueden hacer Deportes En las ciudades Que no se presentaron Inicialmente ¿Qué se logró? ¿Qué se logró? Se logró Hay un deporte Que va por exhibición Que es por ritmo Por ritmo Por ritmo va a ser No va a ser No está dentro Del contexto De los juegos nacionales Pero se va a hacer Como exhibición Con la posibilidad De que después Siente a juegos nacionales ¿Qué deporte? Por ritmo Ah por ritmo Por ritmo Que es un deporte Que arrastra Una infinidad Es una cosa impresionante Lo que arrastra Tiene mucho de arte Y nosotros Rizaralda Se presentó Se presentó Se presentó Con Pereira Y Dos Quebradas Se presentó Caldas Y se presentó El Quindío Y lo logró Rizaralda Porque primero Porque la Federación Colombiana de Porrismo Lo aceptó Y dijo Que si era Que si era posible Hacerlo en Dos Quebradas Y segundo Nos salvamos Porque Porque Dos Quebradas Es área metropolitana Perfecto Entonces eso nos salvó Por eso no hay en otras partes Entonces no habrá Si no En las tres capitales En Dos Quebradas Y en Chinchina En Chinchina Y por exhibición Quiere decir Que no habrá premiación Simplemente es por observación Es por observación Para promocion Es promocionarlo Y se hace una premiación Como especial para ellos Pero no cuenta la medallería Dentro de Juegos Nacionales ¿En qué consiste El concepto De socio estratégico Del Valle del Cauca? Socio estratégico ¿Por qué? Porque El Valle del Cauca Y tenemos que decirlo Tiene todos los escenarios Cualquier deporte Que no se haga En alguna parte Puede ir al Valle Y una gran experiencia Y una gran experiencia Entonces ¿Se inicia con qué? Se inicia con la parte De los deportes náuticos Los deportes náuticos Se van a hacer En Chinchina En la represa Cameguadua De la Chec Ahí se van a hacer Algunas competencias Que no son de largo aliento Pero las grandes Las complicadas Se van a hacer en Calima Entonces desde ese momento Entra como socio estratégico Lo otro es Que si alguno De los departamentos Por alguna razón Por alguna razón no Por cuestión presupuestal Eso no tiene otro No tiene otro nombre No puede hacer algún deporte Entonces ese deporte Iría al Valle del Cauca Es decir Están descartados Cualquier Cualquier ciudad del país Excepto que no se tenga Los campos Para hacer algún deporte Los que no se puedan hacer En el eje cafetero Irán al Valle del Cauca Hoy tenemos uno Que seguramente Si no va a estar Ni en el eje cafetero Ni en el Valle del Cauca Que podría ser equitación Por ejemplo Porque no tenemos Bogotá Sí, Bogotá Sí, por los campos deportivos Especiales Entonces lo vamos a hacer Conjuntamente con el Valle De ahí que son Estratégicos Y fueron fundamentales Porque la doctora Clara Luz Sí Se metió también Cuando fueron nuestros gobernadores A pedir la sede Y nuestros alcaldes La doctora Clara Luz Fue y se juntó con ellos Y estuvo con nosotros Trabajando en ese tema Para que nos dieran los juegos Preguntas puntuales ¿Qué escenario Nuevo va a quedar en Pereira? En Pereira Un multipropósito Un coliseo multipropósito Al lado de la cancha Donde está Donde está la cancha de gama De gama Al lado de la cancha Al lado de la cancha Al lado Al lado Un coliseo multipropósito Porque los coliseos Inicialmente se hacen Con unas características Muy especiales Nosotros hablamos del coliseo mayor Y nos imaginamos baloncesto Nosotros hablamos del menor Y nos imaginamos voleibol Sí Entonces este es un escenario Para que Que se va a construir Con las características Del deporte Que más áreas necesite Sí Que es fútbol sala Entonces se juega Fútbol sala Se puede traer luego A baloncesto Se puede traer a voleibol Las alturas Para que quepa Cualquiera de los deportes Que más altura Necesita el voleibol Entonces se va a hacer Con esas características Para que en cualquier momento Podamos utilizar En cualquiera de los deportes Y Va a haber unos Unos sitios especiales Para estos deportes Que hoy No tienen cobija Hay unos deportes Que no tienen donde Sí ¿Cierto? Nosotros hablamos de Badminton Por ejemplo Badminton Ahí tiene más o menos Se defienden Se defienden El coliseo menor Va a tener sus espacios Lucha Lucha Judo Karate Todo este tipo de deportes Entonces vamos a tenerlos allá Y vamos a tener La posibilidad De hacer fútbol sala Muy importante Para el desarrollo deportivo integral Que hoy el fútbol sala Lo hacemos Pero lo hacemos ahí A la brava A la brava se hace La machetera No lo permiten Entonces eso lo vamos a tener Mire doctor John Jairo Velázquez Cárdenas Entonces tenemos Que ese coliseo Nuevo Tendrá un costo De aproximadamente Eso ¿Qué inversión? Si no estoy mal Hoy estamos en 20 mil millones de pesos Aproximadamente 20 mil millones de pesos Aproximadamente Y queda habilitado también Como multipropósito Para eventos De conciertos Claro Convenciones Colectivas Que tenga características Que podamos llevar público Poderlo arrendar Cuando tenga un evento Grande Religioso Cosas de esas Por el estilo Exacto Y estamos Estamos trabajando Cada uno de los escenarios No este específicamente Y no todos Sí Poniendo especial cuidado En la parte técnica Sí Cierto O sea La insonoridad Cosas de esas Por el estilo también No Primero 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 que todo Que los Que los Que los escenarios En su parte En su parte Desde el punto de vista técnico Cumplan las condiciones Cumplan las medidas Cumplan los salones Que se necesitan internacionalmente Que tienen que tener Para el doping Tienen que tener Para la salud Para los médicos Tienen que tener Unas partes especiales Para las ambulancias Es decir Hay una cantidad De condiciones Como los estadios De hoy Exactamente Específicas Camerinos Camerinos Todo esto ¿Para qué? Para qué? Cuando pasen los juegos Extra micrófono Te lo decía ahora Cuando pasen los juegos Nosotros vamos a tener Que es una cosa Que la iniciamos Desde hace tiempo Haciendo aquí Un cortecito Cuando nosotros Empezamos a hacer Los suramericanos De fútbol Y los torneos De fútbol Nos juntamos Las tres ciudades Si no hubiera sido Porque nosotros Veníamos juntando Los tres No habíamos tenido Mundial seguramente Porque el mundial Empezamos a pedirlo Cada una de las ciudades Independientemente Entonces un día Nos juntamos Y dijimos Venga Nosotros solos No somos capaces Nosotros tenemos Que trabajar juntos No utilizar ese argumento Doctor John Jairo Velázquez Es caer en un error Garrafal E histórico Porque Caldas De Cerralde Quindío No solamente tenemos Una identidad De muchas naturalezas De muchas formas Sino que además Somos Geoestratégicamente El sitio Más importante Más favorable Para traer Eventos de carácter internacional Exacto Entonces Lo hemos probado En diferentes oportunidades Entonces eso de haberlos juntado Desde antes Con el fútbol Nos empezamos a juntar Nos empezamos a juntar Y luego hicimos el mundial Y hay que hacerlo con baloncesto Hoy Hoy lo estamos haciendo Lo estamos haciendo En esta forma Entre los tres Porque nosotros queremos Que todos los escenarios En la parte técnica Cada uno de los escenarios Estamos poniendo especial cuidado Que queden con las características De los De competición internacional Porque aquí Ya nosotros tenemos Que empezar a pedir Centroamericanos Tenemos que pedir Suramericanos Juegos No deportes Deportes específicos Sino juegos Para que traigamos Todo lo que tenemos Entonces quedamos Con estadio Atletismo de Armenia Quedamos aquí con Bolíbol Con baloncesto Quedamos con piscinas Es decir Quedamos todos Todos Con el amoblamiento Para hacer cualquier Tornado internacional Entonces Un poco Don Jairo Para Para ilustración De nuestros Amigos Que nos están Sintonizando Es que hay que Diferenciar Entre lo que es Como bien lo señala Él Unos juegos deportivos Y unos Campeonatos O torneos Específicos Para Para Juegos Para deportes Como por ejemplo Un campeonato Suramericano De baloncesto Un campeonato Suramericano De fútbol De Un campeonato De bavinton Un campeonato Centroamericano De De Cualquier otro Torneo De natación Por ejemplo Cierto En donde viene Un deporte Específico Lo otro Son los juegos De ciclo olímpico Que es como se les llama De ciclo olímpico Cuando Nosotros En las piscinas olímpicas Estoy escribiendo Una columna Para el Periódico De nuestro amigo Marino Sánchez Gente de Deporte y Punto Donde recuerdo Como hicimos Los juegos Bolivarianos Que es el único Torneo De ciclo olímpico Que se ha hecho En Pereira Y en el eje Cafetero Es el único Evento de ciclo Olímpico Bolivariano Nosotros queríamos Unos juegos Suramericanos John Jairo Porque necesitábamos Remodelar las piscinas Que de acuerdo A un estudio De patología Yo era el presidente De la liga de natación Con mis compañeros De junta directiva Contratamos un estudio De patología Y nos dijeron Estas piscinas Van a colapsar Antonio Pretele Emiliano Era el director Nacional de Coldeportes Él tenía algún vínculo Familiar aquí en Pereira Venía con frecuencia Lo llevé allá Le mostré las piscinas Y él se salió Inmediatamente Porque se asustó Cuando comenzamos A escarbarle A las paredes De abajo De los sótanos Donde estaba El foso de clavados Y dijo Esto va a colapsar Y esa fue Una buena Un buen pretexto Para ver Y esas piscinas Se llevaron 3.700 millones De pesos de inversión En ese momento Tienen motores nuevos Pues cuando lo hicimos En el 2007 Porque los motores Los motores Eléctricos Que están Son verticales Consumen menos energía Que los que son Horizontales O acostados Hay muchas cosas Para contar al respecto Pero de lo que se trata Aquí es de que Estos Juegos Deportivos Nacionales Del año 2023 En noviembre Que usted nos está diciendo Habrá juegos Claro Tengan toda la organización Y el componente De infraestructura Entonces por escenario No nos preocupamos Entonces vea Estábamos hablando Luis Sí Estábamos hablando De que entonces Tendremos una plataforma Internacional Para pedir cualquier tipo De torneos Internacionales Primero Segundo En Pereira Ahora que toca El tema de piscinas A las piscinas Se le va a hacer Una modernización Impresionante Impresionante Es decir Aquí va a pasar Lo que apareció Con el estadio Ramírez Villegas El que vio el estadio Antes del mundial Y después del mundial Se encontró Con otro Excelente Con otro espectáculo Las piscinas Se les va a hacer Un trabajo Impresionante Es decir Totalmente Modernizadas O sea que va a ser De los escenarios Que van a tener Una oportunidad Bien linda Otra parte Que va a tener Una oportunidad Muy linda Va a ser tenis 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 Lo vamos a convertir De verdad En un En un complejo Tenístico internacional Donde vamos a poder Traer cualquier Torneo internacional Y ya es hora Porque Risaralda Ha tenido unos Tenistas excepcionales Y hay talento Y hay que Hacerle honor a eso A lo que hemos hecho O sea que Esa es una responsabilidad Que tiene la gobernación Porque los Los escenarios Se repartieron Entonces La alcaldía hace unos Y la gobernación Hace otros Yo le voy a hacer Una propuesta Hagamos un bosquejo general Nos quedan cuatro minutos Sí Hagamos un bosquejo general De lo que se va a hacer De lo que se está pensando Y Grabamos En otra oportunidad Un programa Para entrar en detalles Para entrar en detalles Entonces Gobernación Se encarga de Tiro con arco Tiro con arco Tiro con arco Es un escenario Que es muy posible Que lo entreguemos Este año terminado Tiro con arco Eso es un homenaje A Sara A Sara A nuestra deportista El Coliseo Mayor El Coliseo Mayor Está a cargo De la gobernación De Risaralda Allí va Allí habrá Una modernización Que no es Lo que la gente quisiera Porque es monumento nacional O sea que no se le pueden tocar Muchas partes Al Coliseo Pero se va a hacer Y El complejo De tenis Esa es una responsabilidad De la gobernación Responsabilidad De la alcaldía Piscinas olímpicas Que como te digo Vamos a quedar Con una Con un excelente Escenario Complejo Complejo acuático Vamos a hacer Estadio de rugby Que no hay Vamos a hacer Canchas de Bola y playa Tendremos también El escenario De tejo Se me queda Alguno Hay que hacer Unos arreglos Alistadio Ramírez Villegas Pero eso se mantiene Listo Porque aquí vamos a tener Fútbol Desgraciadamente Pues no vamos a tener Para el velódromo Perfecto El velódromo Vale 12 millones De dólares No hay plata Lo que no se va a hacer Es porque no hay plata Y donde van a hacer Ciclismo entonces De pista Y ciclismo de pista Ya lo estoy viendo En Cali Si yo también Lo estoy viendo En Cali Y estoy viendo Ya que A ver si Estos Juegos Nacionales Doctor Esta organización Vuelve y recupera El espíritu Colectivo Que siempre tuvo El ánimo De hacer eventos Deportivos En Pereira Porque los dejamos Caer Dejamos morir Todos los escenarios Y a ver si de pronto Resucitamos Y volvemos a Hacer otra vez La ciudad deportiva De la región Y hace 10, 11 años No hacemos nada importante Correcto Doctor Al agradecerle Su presencia aquí Quedamos Casados Para una próxima oportunidad De entrar en muchos Más detalles Porque quedamos Faltando Nos quedó faltando Los paralímpicos O sea Terminan los Juegos Nacionales Es que son los Juegos Ah Perdón Son los Juegos Nacionales Y Paranacionales Es una frase Que no la podemos recortar Siempre tenemos que hablar De los De los 22 segundos Juegos Nacionales Y sextos Paranacionales Para todos los deportistas En condición de discapacidad Que se han convertido En un espectáculo A nivel mundial Son dos etapas La primera etapa Deporte convencional Y la segunda etapa Juegos Paranacionales Al doctor John Jairo Velásquez Cárdenas Que siempre ha sido Pues Una persona Bien Como lo dije al principio Metida De cuerpo y alma Al tema deportivo Le agradecemos Su presencia Acá Como lo acabamos De mencionar Nos quedan pendientes Otros temas Que a la medida En que vaya avanzando El Juegos Nacionales Haremos cuantos Programas Sean necesarios Porque tanto El gerente Propietario De este canal Don Arpidio Escobar López Como este servidor Estamos Muy comprometidos Con el deporte Porque el deporte Tiene condiciones Muy específicas De mejoramiento Del bienestar social El aporte Que el deporte Le presta A la competitividad De una ciudad No ha sido considerado En esos términos Y hay muchos factores Favorables En el deporte La unidad De la familia El clima Social Una gran cantidad De cosas Que son Las que verdaderamente Hacen importante El deporte En el mundo Y la reactivación Económica Imagínate La reactivación Muchas gracias Doctor John Jairo Luis, muchas gracias Y listo Para seguirla Muchas gracias Hasta una próxima oportunidad Hasta luego Chau Gracias.